Daniel Ortega ha encontrado la forma de seguir controlando el multimillonario negocio petrolero en Nicaragua y rescatar los inventarios y trabajadores de DNP Petronic sancionada el pasado 13 de diciembre por Estados Unidos, lo que le obligó a su nacionalización días más tarde. Este martes, sin embargo, una nueva estrategia salió a luz cuando orientó a sus diputados, mayoría en la Asamblea Nacional, a probar la creación de cuatro empresas estatales. Una se encargará de la exploración y explotación de hidrocarburos, otra hará el trabajo de almacenamiento y distribución, una tercera se dedicará al transporte y la comercialización y la cuarta, la empresa nicaragüense de gas, venderá el gas de cocina de amplia demanda en el país. Los pocos diputados de oposición en la Asamblea, como Azucena Castillo, advierten que con esta medida Ortega expone a sanciones al Estado porque, básicamente, las empresas se están creando con lo que dejó atrás de NPP Petronic y con ello siguen vigentes los señalamientos de supuesto lavado de dinero que dieron origen a esas sanciones. El origen de los activos que se están utilizando son los mismos originales. Cuando aquí se puede abrir a la empresa privada y a la inversión extranjera la oportunidad de venir a limpiar la imagen de Nicaragua con transparencia y un punto nuevo. ¿Por qué necesariamente tenemos que estar montados en activos contaminados? Se puede buscar aquí traer inversión que traiga la transferencia tecnológica y la transparencia también para trabajar. En tanto, el diputado sandinista Gualmaro Gutiérrez defendió la idea de Ortega y aseguró que las cuatro empresas tenían que ser nacionales por la importancia del servicio que brindan, a pesar que hasta hace poco la importación, distribución y comercialización de estos productos estaban en manos del consorcio privado de la familia Ortega Murillo. Estas empresas continúan siendo del Estado ¿y por qué? Porque nosotros creemos que el Estado de la República de Nicaragua debe de garantizar por el buen servicio público a la población nicaragüense y en este caso el tema de los hidrocarburos es un servicio altamente sensible para los nicaragüenses. Un país sin un suministro eficiente ya de hidrocarburos sencillamente es un país inviable. Entonces, los diferentes negocios van a estar desarrollados y ejecutados por empresas altamente especializadas. El diputado también sandinista Edwin Castro dijo que con una de estas empresas esperan encontrar yacimientos de petróleo y gas en Nicaragua. Aquí ustedes fueron testigos de que inclusive el jefe de bancada del PLC habló bien de los incentivos que dimos para la exploración de petróleo en el Pacífico de Nicaragua y que dijimos que de acuerdo a la empresa que está explorando es posible que si no encontramos petróleo por lo menos encontramos gas, lo cual sería una excelente noticia para el pueblo de Nicaragua. Pues esta empresa necesita una empresa especializada de contraparte. Las empresas, según la ley que las creó, están protegidas de cualquier embargo y además están exoneradas de pagar impuestos o cánones de cualquier tipo. Y por si fuera poco, se da la libertad de traspasar cualquier bien inmueble o trabajador de cualquier institución o empresa del estado, lo que está claramente diseñado para rescatar los bienes y personal de DNP Petronik, empresa que justamente había sido creada en 2007 como estatal, pero que posteriormente fue tomada por la familia Ortega y administrada como un consorcio privado. Gracias por informarse con Nicaragua Investiga. Gracias por ver el video.